Una mañana, una mañana linda, tu corazón como una flor a mi se entregará. Una mañana, una mañana linda, mi corazón como una flor a ti se entregará. Linda será cuando me digas creo en tu amor, me digas que no sientes temor. Y cuando salga el sol será una mañana, una mañana linda, como la flor, como el amor. Que siempre te daré. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Yo? ¿Yo? ¿Mali? ¿Mali? ¿Mali, con M? ¿Mali? ¿Dale premio? Y sigue, 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 ¿sabezas, abezas? Y eso. Tienes que hacerlo rápido, chicos, saben que eso es el tiempo. Genial, vamos, vamos. ¿Estás ansioso? ¡Qué lindo! Cuando me digas creo en tu amor, me digas que no sientes temor, y cuando salga el sol será una mañana linda. Eso, bien, rica, lo bien, un aplauso, un aplauso, un aplauso, ¿quién va? Una mañana linda como la flor, como el amor, que siempre te daré, que siempre te daré. No, 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 no. ¡Ey, ahí, qué pasó! ¡Puede bien! ¿Qué se llama? ¿Puedo? Tienes que regresarte Porque tiene que pasar Pues voy a regresar ahora sí Porque no pasan Eso, eso, bien Maicon Así Tienes problemas Exacto Eso, eso Juntos, juntos, juntos El aro Jaime Eso, Jaime Que pase toda Que pase toda You will be on my mind Juntos, juntas, 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 juntas Todo, todo, todo Something has to make you run I don't know why I didn't come Feel as empty as a drum I don't know why I didn't come I don't know why I didn't come I don't know why I didn't come I don't know why I don't know why I didn't come I don't know why I'm with her